Iván, nos vemos muy activos ahora aquí en Durango con los Alacrares. Sí, gracias a Dios, bien, bien. Empezamos el año saludables. Era clave venir a ganar este juego para continuar aún en la temporada y tratar de llegar a esa final en busca del bicampeonato. ¿Usted estará ahora en los play-offs? Sí, tengo planeado ya por compromisos familiares unos viajes dentro de 15 días, pero sí voy a tratar de estar lo más posible aquí con el equipo. Muy bien, ¿cómo le pinta el 2020 ahora? Bien, empezó el año muy bien, gracias a Dios. Parece ser que vamos a regresar otra vez a jugar a Chihuahua. Primero la etapa regional y Dios mediante nuevamente la estatal. Muy bien, ¿qué se puede esperar de Iván Camero? Pues espero más que nada salud. Es lo que le pido a mi padre Dios allá arriba, que me dé salud. Ya de lo demás vamos a tratar de encargarlo nosotros y esperemos que sea un buen año igual que el año anterior. ¿Al interior cómo se ve este equipo? Bien, el equipo carece de... no carece, perdón. Tiene demasiada armonía. Es gente que nos conocemos de hace muchos años. Entonces el equipo luce bien, era nomás cuestión de consolidarnos un poquito. Ya nos estamos consolidando, se está viendo mejor el pichol guateo, entonces esperemos así continuar estos partidos. ¿Podríamos esperar el bicampeonato? Esperemos que sí, ese es el plan que tenemos todos en mente. Salir a jugar como jugamos el día de hoy, no bajar la cabeza, no confiarnos, llevarnos la entrada por entrada y salir con los resultados positivos. Excelente, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.